Hola con todos, hoy día voy a estar hablando acerca de medios de cultivo. Vamos a aclarar un poquito más acerca de cómo producir los medios de cultivo de forma artesanal para la producción de los microorganismos de uso agrícola. Para empezar, un medio de cultivo es una sustancia que se utiliza para cultivar microorganismos. La mayoría de los medios de cultivo se componen de una mezcla de diferentes sustancias. Los microorganismos son seres vivos muy diversos en cuanto a sus características y requerimientos nutricionales. En condiciones naturales, estos organismos obtienen los nutrientes necesarios para sintetizar materia celular, generar energía y realizar otras funciones vitales del ambiente que los rodea. Sin embargo, cuando se cultivan in vitro, es decir, en el laboratorio, es necesario proporcionarles todos los nutrientes esenciales de manera artificial. Para ello, se han diseñado múltiples medios de cultivo microbiano que contienen una variedad de sustancias nutritivas en las cantidades adecuadas para el correcto desarrollo y funcionamiento de cada grupo de microorganismos. Debido a los requerimientos de poder trabajar la producción de microorganismos con recursos que sean fáciles de conseguir, podemos optar por trabajar con medios de cultivo tipo artesanal. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que para trabajar este tipo de medios de cultivo se deben conocer las necesidades nutricionales y ambientales que requiere el grupo microbiano con el que se va a trabajar y no tratar a todos los microorganismos de forma igual. En el caso de las bacterias, por ejemplo, la formulación puede llegar a ser un poquito más sencilla, ya que su metabolismo es muy fácil de adaptarse a diferentes componentes. Lo importante es que el medio de cultivo tenga una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y oligoelementos. Generalmente, para suplir esta necesidad se suele usar suplementos alimenticios tales como minerales para infantes. En el caso de los hongos, son organismos un poquito más complejos que las bacterias y pueden ser unicelulares o pluricelulares formando filamentos llamados hifas, al igual que esporas que les sirven como forma de reproducción. Es importante recordar que los hongos pueden presentar diferentes tipos de esporas. Todos requieren materia orgánica, ya que recuerden que estos microorganismos son heterótrofos y necesitan materia orgánica preformada para su nutrición, la cual la obtienen por absorción, ayudados por las secreciones de enzimas de extracelulares. Los hongos son organismos que crecen y se reproducen en condiciones de nutrición muy simple. Solo les es necesario agua, carbono, nitrógeno, nutrimentos minerales y en algunos casos vitaminas. La mayoría de los hongos presentan una temperatura óptima para su desarrollo entre los 20 hasta máximo los 30 grados. Nunca pasarse de eso. La heterogeneidad natural del suelo afecta la distribución y dificulta el estudio de los hongos en el suelo. Los hongos son organismos eucariotas, recuerden esto, que tienen núcleo en su célula y cada uno tiene al menos un núcleo o algunos tienen más, una membrana nuclear, un retículo endoplasmático, mitocondrias y un aparato secretor. Muchos son aerobios, la gran mayoría son obligados o facultativos. Son quimiotrofos y secretores de enzimas que degradan una amplia variedad de sustratos orgánicos y nutrientes solubles, que luego son absorbidos pasivamente o integrados a la célula por transportes activos. Tienen paredes rígidas por la presencia de la quitina. No poseen clorofila, se pueden reproducir de forma sexual o asexual o solamente asexualmente y en el caso de nuestras producciones en fermentaciones sólidas o líquidas, lo hacen solamente de forma asexual. Aquí puedes ver cómo se está preparando un medio de cultivo a base de papa para la producción de hongos, tanto en forma sólida, ya que a este se le puede añadir un agente solidificante o dejarlo líquido para usarlo en el biorreactor. Se añaden trazas de minerales, se esteriliza y luego se colocan en frasco según la técnica de producción que se vaya a usar. La melaza, al tener alto contenido de azúcar, es fácil de usar, se contamina de forma más sencilla por bacterias, lo que produce una degradación rápida de los hongos. Por eso no la recomendamos para reproducción de ningún tipo de hongos. En cambio, los almidones y la dextrosa en conjunto son la base para el crecimiento de hongos y levaduras, ayudándolas a desarrollarse mejor y producir metabolitos. Déjanos tus dudas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.